bueno amigo partida definitiva entre aftermath y secret último mapa es nada más y nada menos que estepa mapa difícil mapa difícil que generalmente llegan hasta la parte final hasta pos imperial pero igual es muy jodido este mapa es muy divertido también vamos a ver qué eligieron los aftermath que creo que tenían de la mejor posibilidad que puede escoger acá bueno mbel lo veo que escogió celtas así que mbel escoge celtas es flanco el otro flanco es liri que tiene mongoles predecible y el pocket tiene era francos latín es solamente los mongoles le le atiné solo a los mongoles por parte de los secret a ver qué tienen dato tiene etíopes es flanco el otro extremo es para de viper que tenemos a no para doubt que tiene mongoles y el pocket es bueno el póker es a viper que tiene persas viper que está con el color celeste es el color característico de de max y david teje bueno ya saben que es estepa arrancas y centro urbano tienes que elegir más o menos dónde construirlo algunos se van hasta el fondo y eligen la madera que es bastante frondosa o algunos la mayoría pues cerca de las vallas que creo que es de lo mejor no controla cerca de las vallas y ahí vemos fast castle es difícil es difícil que elijan fast castle la verdad es bastante complicado que vayan a elegir que van a intentar hacer un fast castle es un mapa muy abierto muy de feudal muy de guerra de scaus de lanceros en algún momento van a llevar arqueros por lo menos de los blancos sí o sí porque resulta siendo una buena movida por la posición de viper es guau viper tiene un mapa la verdad bastante abierto frontalmente mapa súper mega abierto de front frontalmente dado pues ni que sé y creo que todos no pero sí creo que la mayoría no excepto era era que es el pocket pues la verdad que su mapa no está tan abierto frontalmente por atrás pues a ver a ver a ver a ver o pierde el scout o por lo menos la caballería de exploración que no se sabe cuál es porque no se ve el color ah de jera era termina perdiendo su caballero de exploración o van a haber hecho su caballito acá tiene que explorar con caballitos no con scouts qué 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 franco mongoles por qué están marcando tío como locos era está marcando ahí mira 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 no 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 mira 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 no te creo 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 no mira 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 mbl mbl mira lo que está haciendo mira lo que está haciendo mira lo que está haciendo que mbl oh le va a matar un aldeano le mato un aldeano le mato un aldeano le mato un aldeano pierde un aldeano dout pierde un aldeano dout ha sacado milicias muy vivo mbl con los celtas que pero es que mira cómo le están dos aldeanos menos para dout y eri en conjunto de mbl han estorbado el la transición de los aldeanos ya verá dado por bueno dado ya está en feudal mbl aún está en alta edad media pero bueno con dos aldeanos más pues está bastante bien la verdad que está bastante bien dout pero tiene que aprovechar mbl tiene que apurarse tiene que apurarse tatito ya está yéndose a feudal ya está conseguiendo el cuartel irá a ir arqueros si va a ir arqueros no creo que va a sacar hombre de armas parece que va a ir directamente con arquero su spirit su spirit nada más y nada menos están matando los ciervos pero mira 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 lo que les comentamos o bueno lo que le comenté gracias al buen a black forest es que ahora cuando matas a los ciervos pues igual quedan vivos o sea me han dicho puedes seguir consumiendo su carne y acá lo ven han matado los ciervos mbl ha matado ciervos con milicias y la carne sigue ahí totalmente operativa se la puede seguir consumiendo sin ningún tipo de problemas acá levantan a ver si le matan le matan o no le matan sigue poniéndole y a mí me como le estorba como le estorba mbl le van a matar no le matan un aliado la verdad que estas milicias están 10 de 10 han matado ya tres aliados con tres milicias mbl en esta partida así está muy muy vivo este mbl en esta partida empieza a gualear sed out como siempre no como siempre como siempre atrás está abierto y tiene que tener cuidado porque por acá hay una abertura que le pueden mandar algunos arqueritos posiblemente se cierre en equipo junto con de viper de viper por ahora se gualea nomás se le quita de sus recursos lástima que no eligieron los kumanos porque han elegido los kumanos los aftermath porque los detestan los kumanos en acá en este mapa tan bueno esta parte está gualeada toda no mira hasta atrás no está gualeado aquí está tatito aquí está su enemigo mbl le vienen ya algunos arqueros tato va con unos arqueros vuelven a marcar el medio y el grandioso liri que tienen mongoles pues comiendo consumiendo siervos de manera increíble galería de tiro con arco tiene cuartel así que está con los lanceros salida también con esa ui mira 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 aquí mira aquí mira que mira que mira aquí dao 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 junto con viper dao junto con viper liri que hacen acá que hace de acá liri 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 no ves atrás guau liri ten cuidado liri viene con todo rapidito igual tiene arqueros liri tiene que hacer acá maravillas liri porque la verdad que esos aldeanos los pierde bueno por acá para un aldeano le han matado un aldeano pudo ser peor pudo haber perdido los seis aldeanos de verdad pudo haber perdido los seis aldeanos scouts son lejera tiene al menos tiene esta ventaja no por ser franco que sus escados pues tienen más vida 10 por ciento más es y 20 o 20 por ciento 10 por ciento más de vida nada 20 sería muy potente a 90 por ciento más de punto resistencia son la caballería franca en general bueno a ver vamos a ver si liri que siempre se destacó por su micro logra ahora también alguna ventaja de micro se está enfrentando a doubt ya saben que dado dice que la micro no es necesaria a ver a la izquierda pues está tito casi completamente cerrado por atrás hay hueco ya se hace se cerró totalmente mbl si totalmente igual a mbl mientras era está jugando súper abierto creo que es lo mejor si no siendo póker estando tan lejos lo mejor es tratar de estar jugando está jugando totalmente abierto y no le veo todavía colocando ni siquiera una granja se ve que se está consumiendo si se está comiendo todos los ciervos está comiendo todos los ciervos sabios y por haber dado si está bastante gualeado no sé si supongo que esperar a lo mismo de su de su aliado viper pero parece que viper no quiere lo mismo que doubt ahora dado está construyendo su segunda galería de tiro con arco no tiene establo se ha construido una torre defensiva en el oro por si acaso por si acaso se construye una torre defensiva en el oro mira la cantidad de de recursos súper escasos minuto 15 le van con todo por aquí a matarle al llano salieri qué raro ver a de viper con el color celeste es la verdad ahí está kaiser que ha vuelto de visita desgraciadamente le matan un andano al yeri a ver si le matan el segundo aunque por acá tiene un lancerito le está dando buena cobertura a doubt esto tiene que ser como el contra amigos mientras es el que va adelante mientras que no mientras el que va adelante está metiendo está metiendo el culo pues el de atrás tiene que darle cobertura esto es como contra strike esto es como contra strike tienes que tener a tu a tu terrorista con el ak 41 y atrás uno con la w p a la bp como le dicen la gente que no juego contra estará diciendo este rueda o la huevada no sé qué coña está ronando la w p taller de maquinaria y es no me había preguntado y está en castillos y está en castillos el perro sí por el problema abullero está en castillos está en castillos y el segundo que se está yendo a castillos es nada más y nada menos que jera que ha pasado un poco desapercibido medio desapercibido jera digo desapercibido porque no lo han atacado uy ya decía para qué hablé tío para qué hablé están yendo 800 mil arqueros a la ciudad de jera que aún no llega a castillos todavía le falta porque está al 36 por ciento miren scouts también de 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 viper se cerra con casitas tiene que cerrarse rapidito porque tío si le llegan a agarrar si le llegan a agarrar sería yo y posiblemente no posiblemente tato topscore está jugando una pasada lo que está jugando lo que está jugando tato está jugando muy bien como siempre el problema para él es que está en feudal y lo está sediando nada más y nada menos que mbl que ganó la transición a castillos con taller de maquinaria que además es 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 este asedio celta que ya saben que ataca 25 por ciento más rápido le han tumbado una garría de tiro con arco le van a tumbar la otra le están jugando con piqueros y sus catapultas es una muy buena combinación por si le vienen jinetes pues se los frena en seco y las catapultas pues para matar arqueros ustedes saben que son lo mejor de lo mejor ahora por aquí tiene arqueros no logra entrar a la ciudad de jera jera llegó a castillos y está bonito está bonito la partida está muy bonita nice está 10 de 10 y cuánto y que tendrá dato cuando tendrá discutado 10.000 o 20.000 madre mía o mira segundo mira 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 qué bueno oye muy bueno el push de mbl está muy suculento el push de mbl me está gustando mucho el push de mbl a mirar con los celtas le está saliendo una partida muy bonita la corte una torre defensiva sigue picando oro ahí allá y tatito no me digas que te mueres tato por favor no me digas tatito que te mueres ahora le están presionando al yeri ya son jinetes son ballestas de tatito pero son jinetes y los arqueros del yeri pues a defender mientras que daos pues también vamos a jugar arqueros que en el pocket a persa no va hiper persa va hiper persa bueno va hiper persa tampoco no hay que descuidarse a que es uno no le rompieron le rompieron el centro urbano a tato le acaban de romper el centro urbano dato que apostó por una universidad está desarrollando torres de guardia tatito esto se va a acabar creo acá mira 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 tatito madre mía no tiene centro urbano no tiene piedra no tiene madera no tiene nada tato oye qué buena madre mía pero mbl ha salido con todas ha salido con todo está jugando muy bien esta partida mbl hay que destacarlo ha matado tres aldeanos mínimamente bueno por lo menos vimos que mató tres aldeanos con tres milicias y ahora se le está clavando a tato se le está clavando a tatito de viper sigue con jinete m bueno por acá dao sigue con arqueros vamos a ver after más por favor gana algo si quiere maldita sea gana algo si quiere after más vamos vamos tu momento es ahora tatito ay 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 tatito tatito tiene 31 aldeanos sigue sin centro urbano tato está construyendo un campamento maderero nadie va a donar madera no creo que de viper tenga los recursos en serio para donar madera jinetes del gemer a ver qué está haciendo también era tiene tres centros urbanos era bumiando durísimo jinetes un establo dos establos la verdad que ese estepa es un loquerío es algo como nómada pero peor esto es peor que nómada en nómada a veces puedes tener la facilidad de encontrar un lugar que más o menos se te acomode lejos de tus rivales y puede puede boomear no a veces a veces el mapa te puede dar la cobertura este peso mapa muy abierto es un mapa muy abierto este es demasiado agresivo es demasiado agresivo y además de eso la ubicación es como si fuera arabia no el punta el flanco y los pocket así que creo que este mapa es muy es vital la transición ya estamos viendo no tanto ha pasado prácticamente un minuto y medio después a castillos que mbl y mbl ya para lo que pues lo capitalizó es verdad que mbl tiene los celtas que tiene un asedio buenísimo el mejor del juego igual a igual bueno tato construye un segundo centro urbano no está llegué a un tato está dolido pero no vencido que va a ser difícil que le pueda dar con back porque ahora lo que va a hacer mbl es ir en contra de de viper de viper que está jugando jinetes de viper que es que es persa y mbl que tiene celtas y además está jugando con piqueros y catapultas otra cosa es también jera porque lo veo dando la vuelta jera como pollo sin cabeza pero no 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 mira mira voy a ver a ver aquí a ver aquí a ver aquí hay hay cuánto cuánto aldeano mata con dos jinetes a ver mató un aldeano a ver si no mata dos a ver si le mata dos este gente está a punto de morir vale le golpea ya se dio cuenta de viper le mata a un jinete me uno menos mal que se dio cuenta que ese jinete no tenía casi nada de vida yeri por otro lado segundo centro urbano está colocando el tercero en el oro yeri es muy vivo también doutcito segundo centro urbano de dout que también tiene mongoles y mbl a cuántos mbl tiene uno solamente uy mira por acá nunca des por nunca te duermas con tato y por qué no lo ha matado también este mbl a tato es la gran pregunta por qué mbl no lo ha ido a pushar a tato a buscarlo por qué no lo ha ido mbl a buscar a tato lo ha dejado nomás que se vaya y acá está tatito haciendo su comeback taller de maquinaria ahora a ver cómo se defiende también mbl va a ser interesante acá tiene un montón de ballestas de dout sacan un poco de bueno acá le van a matar todo creo que le matan todo abrió formación bien ahí dout que nunca sabes bueno no nunca pero no se destaca precisamente por tener la mejor micro del mundo pero puso su formación escalonada creo que se llama para que al menos la menor cantidad posible de unidades sean afectadas bueno vamos a ver a mbl cuántas alianos tiene mbl mbl tiene 42 tato tiene 36 no me jodas le ha matado el centro urbano y tiene solamente ocho alianos más mbl vamos vamos de verdad es que es en serio amigo como mbl no lo fue a buscar a tato tenía que haber seguido es que tenía que verlo buscar a tato tenía que ir donde tato a buscarlo donde esté y matarle todo lo que todo lo que tenga construir campamento campamento avanzado puestos avanzados para poder ver dónde estaba tato bueno dejamos un poco a tato y mbl y nos vamos a ver a hera lieri versus the viper y dout a ver qué pasa mbl entrando como por su casa pero tato como aguantado también que crack esta tito se va imperial hera no te creo hera se está yendo imperial con 99 aldeanos cuántos establos tiene hera él tiene solamente dos acá está continuando más establos no está picando piedra castillo defensivo de mb de lieri mbl a ver si la aguanta ahora porque a ver pues la verdad que era acá bueno pero es también de pocket con franco pocket franco amigo es es comodísimo sobre todo si no debían atacar es muy cómodo ahora se moviliza dout me parece que le van a ir a quien le van a hera parece que le van a jera moviliza un montón de ballestas si están yendo en contra de jera jera quiere colocar un centro urbano no lo van a dejar llegó a imperial era acaba de llegar imperial tiene que desarrollar caballeros a la velocidad de los dolarus no de la luz sino a la velocidad de los dolarus debe estar desarrollando el más cuatro de defensa también con caballeros reto se de jera viene el lieri le están montando una presión bastante interesante a era ninguno más está yendo imperial no ninguno más está yendo imperial ahora el que entra como en su casa es dout aunque el liri lo está siguiendo muy de cerquita falta poco para la mejora de caballero tiene buena cantidad de jinetes a un a un hera cuando sean caballeros esto cambia ya son caballeros mira la cantidad de puntos que tiene jera dos mil puntos más que de viper que es el primero en posición de los secret bueno por acá le han restado al final uy acaba de perder la catapulta por acá va a perder la catapulta tatito que se buscó un rinconcito un poco menos un poco menos tenso y ha colocado más centros urbanos está boomeando Tato también Tato boomeando ya vienen con sus poderosos caballeros no se va imperial no, si ya se va imperial de viper viper cambió su lag viper cambió su tag definitivamente a gemer o será una joda no seguramente lo cambia después bueno full caballeros por ahora está sacando full camellos de viper empieza a construirse un castillo defensivo mientras que en su ciudad pues ya está todo tranquilito como ustedes pueden ver me acuerdo contando más establos más centros urbanos Lieri no, bueno Lieri no se va imperial Dauce se va imperial oh, pero está perdiendo valianos está perdiendo una cantidad de adenos muy importante viper tiene 89 hace un momento estaba pasando de 100 ahora tiene 90 bueno, le está aguantando una buena cantidad de adenos viene ahora a ayudarlo Daud con sus mangudais pero es que estos caballeros luchar con caballeros bueno, llegó a imperial ahora vienen los camellos con armadura Lieri también se está yendo a imperial esta partida debería ser de aftermath tiene que sacar palaines rapidito Gera tiene Gera que venir con los palaines rápido por lo menos para poder hacer un mejor frente a los camellos que le va a sacar de viper de viper igual la cantidad de adenos que tiene viper es 78 aldeanos así que le ha matado por lo menos unos 30 incluso más 79 aldeanos es de viper es raro verla de viper con tan pocos aldeanos sufriendo raideo potente MBL sigue bueno, MBL está totalmente vivo está todos 68 aldeanos MBL 91 Lieri que está atrás es el que más aldeanos tiene no, el segundo 127 primero está Gera en total de todos los de los 6 de los 6 jugadores que están ahorita dándose con todo ah, ya está mejor sí, sí, sí ERA ya está mejorando está desarrollando paladines uy, mira, mira lo que no, pero que como los tiene en modo mantener terreno no, no fastidies modo mantener terreno no deberían dejarlo en modo mantener terreno cuando ya están en macroeconomía yo creo que es un error eso lo pueden hacer en castillos pero en imperial macroeconomía si vas a jugar con modo mantener terreno estás loco ya has visto como la cantidad de caballeros que ha perdido ahí sin hacer absolutamente nada una cosa es perder unidades oh, mira acá una cosa es perder unidades una cosa es perder unidades y te matas y destruyes algo y otra cosa es perder unidades y no destruir absolutamente nada uy, uy, uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no pensé que pensé que le había pensé que había perdido la piedra del castillo Tato y no fue así sino que se retiró MBL a ver si MBL se ve a imperial no, MBL todavía no se ve a imperial sigue full castillos le evitan la construcción de castillos a Tatito que ahora va a tener que construir su castillo por acá ¿no? porque le van a venir a sediar un castillo por acá estaría muy bien esa parte de acá está como un cono esta parte de acá lo gualea y ya está tranquilo bueno, ya son paladines Manguday Lieri tiene brasayte de cuero le falta la química mientras que Daud tiene brasayte de cuero también se retiró Tatito ganan por fin los Aftermath por fin oye oye que 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 vendido este cáncer que celebra la victoria de Aftermath por fin man por fin Aftermath le gana a Cycle en algo al menos por fin le ganó yo creo que acá el jugador de la partida el jugador de Feudal fue MBL sin lugar a dudas con tres milicias logró matar tres aldeanos dos a Daud uno a The Viper y el jugador de castillos en adelante era sin lugar a dudas sin embargo a destacar las puntas de Jera porque si MBL y Lieri no jugaban tan bien como han jugado pues era de poke no se hubiera podido mandar un boom tranquilísimo y bueno luego de eso simplemente matar unidades y matar creo que hay que destacar el juego el juego de MBL MBL la verdad que acá ha jugado bastante bien super destacado mató tres aldeanos con sus tres milicias lo prácticamente lo lo mató a Tatito o sea es cierto que no luego de que le destruyó el centro urbano pues no lo siguió buscando para destruirle los demás aldeanos que le quedaron pero yo diría que acá era el mejor jugador de esta partida sin lugar a dudas fue MBL logró lo que pasa es que cuando tú juegas en Team Games o una partida normal o más sobre todo en Team Games porque eso es Team Games y logras tener el ataque sin ser atacado o bueno me han dicho logras tener el ataque o la presión logras mantener en la ciudad el enemigo eso es destacable eso es destacable porque le da más comodidad a todos los demás ya vieron Hera se mandó un boom y creo que ni lo ataca él solamente sufrió un ataque porque cuando le vino con arqueros y scouts Viper y Viper y Daud respectivamente pues no lograron nada todavía estaba muy bien cerrado ya cuando se estaba yendo Imperial ahí se entraron un poquito más porque tenía más unidades pero la verdad a destacar del Yeri y sobre todo de MBL le dio la oportunidad de que puedan jugar tranquilos sobre todo Hera que estaba de Poker y el Poker casi siempre necesita tranquilidad además que tenía Frankos una SuperCV por otro lado pues también jugó bastante bien Gualiado Cerradito de Viper también aquí el problema fue Tatito que al final la transición lo traicionó y MBL capitalizó bien en Castillos luego se durmió un poquito pero en fin GG por fin por fin a ver la transición aquí MBL llegó a Castillos a minuto 17 mira que MBL da la impresión que hizo Drush más FastCastel me da la impresión que MBL hizo Drush más FastCastel me da la impresión pero podemos decir si hizo Drush más FastCastel como es que Tato no se dio cuenta y no lo fue a atacar porque MBL salió milicias y lo fue a atacar a Daut y luego a The Viper interesante eso igual Tato llegó a Castillos a minuto 20 con casi 21 o sea 2 minutos con 25 segundos después casi 2 minutos y 20 ya aparece entonces MBL tenía el taller de maquinaria dos catapultas un montón de piqueros bueno GG gana Aftermath 3 a 2